Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, lunes 5 de mayo de 2014. En las últimas horas se ha notado importante ingreso de humedad al territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Orinoquia, donde se han reportado algunas lluvias. El pronóstico del tiempo para la sabana de Bogotá y la capital nos anticipa condiciones secas el día de hoy con nubosidad variada. La temperatura máxima del aire se aproximará a los 20 grados Celsius. En horas de la noche no se descartan lloviznas, especialmente en el norte y oriente del área. En el resto del territorio nacional, en horas de la mañana van a persistir las condiciones secas en la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pronóstico de lluvias en sectores de la región pacífica, especialmente hacia el departamento de Chocó, varias zonas de Antioquia, predominio de tiempo seco en el nororiente de la región Andina, incluidos sectores de los llanos orientales y previsión de algunas lluvias en zonas de Vichada, Guainía, Baupés y Amazonas. En horas de la tarde y de la noche del día de hoy se incrementará la nubosidad en el territorio nacional. En la región Caribe son estimadas algunas lluvias, especialmente hacia el sur del área, predominio de tiempo seco en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pronóstico de lluvias en amplias zonas de Antioquia, en la zona cafetera, inclusive acompañadas de tormentas eléctricas, al igual que sectores del Pacífico colombiano. Los llanos con predominio de tiempo seco hacia el nororiente, mientras que en el sur van a registrarse algunas lluvias. Previsión de lluvias también en zonas de la región amazónica, con pronóstico de algunas tormentas eléctricas incluidas. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal se mantendrán algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Norte de Santander. En alerta roja por crecientes súbitas se mantiene el río Nechí, especialmente a la altura del municipio de Zaragoza. Para mayor información pueden consultar la página del IDEAM o si no, llamarnos al teléfono que aparece en pantalla.